El rey Felipe y la reina Leticia se hacen de oro con el nuevo aumento de presupuesto. Ser jefe de estado, pertenecer a la monarquía y cumplir con variados compromisos no es cosa fácil, por ende, es de esperarse que el nivel de compromiso se equipare al sueldo percibido por estas funciones de altísimo nivel. Este razonamiento es por supuesto una forma de matizar la siguiente información, los presupuestos generales del estado fueron aprobados con aumento incluido, y ya podemos conocer cuál será la nueva percepción anual del rey Felipe y la reina Leticia. En términos simples y concretos, el monarca ahora cobrará 259.000 euros, y la reina Leticia 142.000 euros. Esto, en comparación con las cifras del año pasado, refleja un 2% de incremento. Con respecto a la cifra total que se percibirá por motivo del sostenimiento de su familia y casa real, el rey Felipe recibirá y distribuirá para este 2022, un presupuesto de 8.431.150 euros. Con esta cantidad disponible en las arcas reales, el rey Felipe deberá distribuirla durante este año a través de los altos cargos, entre directivos y altos ejecutivos al servicio de casa real. 816.140 euros. Funcionarios, 52.000 euros. Laborales, 28.942 euros. Complementos que recibe el personal para cumplir funciones, 2.619.790 euros. Cuotas, prestaciones y gastos sociales, 512.600 euros. Arrendamientos y cánones, 135.000 euros. Reparaciones, mantenimiento y conservación, 80.000 euros. Material, suministros y otros. 2.139.475 euros. Atenciones protocolarias y representativas, 370.000 euros. Viajes, 26.000 euros. Fondo de contingencia, 168.000 euros. E inversiones, 965.348.00 euros. Con información de La Vanguardia. Fuera de toda ecuación ni cálculo, se encuentran el rey Juan Carlos, cuya asignación anual fue retirada por el rey Felipe en 2020, luego que se materializara su autoexilio hacia Abu Dhabi. Esta cantidad forma parte del apartado fondo de contingencia. Por los momentos, la primogénita y heredera del rey Felipe, la princesa Leonor, a pesar de ostentar el cargo de princesa de Asturias, no devenga salario o asignación anual. Será con su mayoría de edad en 2023, que se pueda contemplar esta posibilidad, tal como sucede en el caso de la Casa Real Holandesa en la que la princesa Amalia tiene derecho a una asignación del Estado por sus funciones como heredera al trono neerlandés. Amén. Amén. Amén.